En estos últimos días una noticia ha tomado por sorpresa a los ciudadanos de América al enterarse que un noviazgo entre una latina y un anglosajón terminó de la peor manera. Las redes nuevamente hacían su trabajo para unir dos vidas completamente diferentes en una relación. Una joven de 21 años y muchos sueños se había enamorado de un hombre de 35. A pesar de no hablar el mismo idioma la atracción física siempre fue lo más importante. El hombre que aparentaba ser un caballero detallista hizo lo inimaginable de una forma tan cobarde. Valentina Trespalacios Hidalgo nació el 16 de diciembre de 2001 en Cundinamarca, Colombia. Fue una reconocida DJ que realizaba diversas presentaciones en las principales ciudades de su país. Ella residía en Bogotá con su mamá y sus hermanos. Era el soporte económico de la familia. Se hacía cargo de todos los gastos, así como del pago de la renta del apartamento en el que vivían. Esta joven tenía una importante presencia en redes sociales. En su cuenta de Instagram acumulaba más de 15.000 seguidores y en Facebook contaba casi con 10.000. Ahí no solo compartía información de sus contrataciones sino también su visita a diferentes países. Mostraba cómo se desenvolvía en el escenario junto con el amor y apoyo que recibía del público. De acuerdo con las declaraciones de su tío, ella era una DJ nacional e internacional con mucho futuro. Era contratada para las mejores discotecas de Bogotá. También tenía la oportunidad de ir a otros países de Sudamérica como Chile, Brasil, en fin, a muchas partes. Llevaba tres años en la industria luego de graduarse como DJ profesional en la academia para DJs donde recientemente se encontraba estudiando producción musical. Durante su profesión tuvo la posibilidad de presentarse con otros artistas importantes tales como Piso 7, Imperium, Sunrise, People One. Asimismo tocó su música en más de 20 ciudades de Colombia y participó en eventos grandes del género en los cuales también ha estado Dimitri Vegas, Like Mike, Steve Aoki, Eric Morillo, John Acquaviva, Neverducks, Dash Berlin, Marcus Skulls, entre otros. A nivel internacional ella contaba con experiencia en presentarse en los festivales de Black & White, Luxury Lake y el Viva Fest. Por último, hace poco había sido galardonada por Colombia Dance Awards en premios de la música electrónica como Mejor DJ Amateur. Su último lanzamiento fue Europa Vibes, una composición musical de 46 minutos que se puede escuchar en la plataforma de SoundCloud, publicado hace tres meses de subido este video. Asimismo, la joven era estudiante de tecnología en comercio y negocios internacionales de la Universidad Unimpahu. John Nelson Polus nació el 19 de mayo de 1987 en Wisconsin, Estados Unidos. Su antecedente inmediato personal es que durante varios años estuvo casado en Norteamérica con Ashley Polus. Fruto de la relación, procrearon a dos niñas y un niño. Desafortunadamente, en el 2016, su hijo mayor llamado Jackson fue diagnosticado con cáncer cuando solo tenía cuatro años de edad. Esta situación motivó a su esposa a buscar la forma en que podían salvarle la vida a su primogénito. Por ello, decidió comenzar a recolectar dinero para su tratamiento a través de la página especializada GoFundMe en agosto de ese mismo año. La familia Polus recibió 497 donaciones por un valor de 59,577 dólares americanos. La descripción que usó la esposa del hombre en ese entonces fue, Jackson ha sido un gran luchador ahora y estamos seguros de que ganará esta batalla. Sabemos que Dios tiene un plan, aunque no entendemos cuáles. Confiamos que Él nos ayudará a superar esto. Otra página que se sumó a la causa fue la fundación religiosa Victory of the Land, la que detalló que siete años atrás el niño tuvo que luchar contra una rara forma de cáncer infantil llamada rabdiomiosarcoma en etapa 4. La administradora de las redes era Ashley, quien describía en qué gastaban las donaciones. En una ocasión explicó que necesitaban contratar a una niñera para cuidar a sus otros hijos, cubrir cada uno de los gastos del viaje y de esta manera buscar a los mejores especialistas para el cáncer que sufría Jackson. De igual manera manifestó que los próximos exámenes serían en octubre, momento en el que se conocería si Jackson estaría fuera de peligro. El 30 de enero de 2018 la familia Polus fue invitada a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, siendo recibidos por Paul Davis Ryan, presidente de la misma, quien además posteó dos fotografías del hecho junto con la siguiente frase en Twitter. Jackson Polus, de seis años, de Wisconsin, es un luchador que venció una forma muy rara de cáncer. Ahora recibió un escaneo claro y estoy feliz de tenerlo como mi invitado. Gracias al apoyo de las personas que contribuyeron para que la salud del menor mejorara, la cuenta bancaria de los padres creció de manera exponencial por medio de las tres páginas. La última aparición de la madre de los hijos de Polus fue en septiembre de 2021, donde hablaba del mes de concientización sobre el cáncer pediátrico. Amigos y familiares dieron un paso al frente y donaron más de 1.500 esta semana hacia la meta, muy honrados por la generosidad. Esta es la historia de un hombre que perdió la cabeza por celos, que tenía una excelente familia en Estados Unidos y que se desentendió completamente de sus creencias. El norteamericano y Valentina se conocieron mediante Tinder, se interesaron de forma mutua por lo que intercambiaron mensajes para conocerse mejor. La amistad se fortaleció con largas conversaciones hasta que en enero del año 2022, este hombre decidió viajar a Colombia para conocer a la mujer que le interesaba formalmente. En su estadía en el país mencionado, estuvo unos días con la DJ comportándose muy caballeroso, detallista y muy amable. Las amistades de Tres Palacios comentan que se sintió muy atraída por él, siempre con la promesa de convertirse en una feliz pareja y de regresar para el mes de mayo del mismo año para celebrar el cumpleaños del hombre. Por lo que cuatro meses después, el enamorado regresó a Colombia con la finalidad de viajar junto a Valentina hacia México. Ellos se enamoraron más mientras recorrían las playas de Cancún. La joven de 21 años se ilusionó con el norteamericano de 35 que tenía varios secretos guardados. Durante esa visita formalizaron la relación de noviazgo, razón por la cual Polus viajaba constantemente de Colombia a Estados Unidos. En el mes de noviembre se comprometieron para contraer matrimonio. La familia de Valentina conocería al hombre para considerarlo una buena persona, bien estructurado que no generaba ningún tipo de sospecha. Sin embargo, una reacción extraña invadiría al norteamericano, comportándose más celoso y controlador. Le reclamaba hasta por lo que le escribían en sus redes sociales, así como por su relación con otros hombres. Pese a tratarse todo dentro del entorno laboral como DJ, el sujeto siempre le hacía videollamadas para saber qué hacía y con quién estaba. Tanto fueron los celos del hombre que terminó contratando a un investigador para seguir sus movimientos durante un festival en el que ella participó el mes de diciembre de 2022. Su principal argumento fue que la vida de la joven debería de ser más seria porque ya se iban a casar. De tal forma, él ya le había pedido que dejara a un lado su carrera musical con tal de dedicarse a su matrimonio, el cual supuestamente estaba muy próximo de consolidarse. Momentos claves captados en video. John Paulus llega a las 8.53 de la noche del 19 de enero para recibir el apartamento que había sido alquilado con el fin de que él y su prometida vivieran juntos como lo habían previsto. Fue captado por la videovigilancia del lugar. Después, el día viernes 20 de enero a las 6 pm, las cámaras de seguridad de un comercio captan el momento en el que el estadounidense llega a la vivienda de la DJ ubicada en el edificio Altavista El Mirador, localidad de San Cristóbal. Se aprecian además tres fotografías en las que se ve que Valentina saca todas sus pertenencias de ese lugar, llegando posteriormente con todas sus maletas al departamento rentado. Estos pasan un tiempo en la habitación para posteriormente salir el viernes 20 de enero a las 9.46 de la noche. Ella le manda un video a su madre en donde se puede ver a la pareja dentro de un coche. Estos regresaron a la 1 con un minuto de la mañana del sábado 21 de enero, volviendo a salir alrededor de las 3 am. En este periodo de tiempo ocurre una situación particular. De acuerdo al chofer de plataforma que no quiso dar su nombre, comentó que cuando Valentina subió a su vehículo para iniciar el viaje, le mostró en su celular un mensaje de ayuda que ella había enviado en la aplicación, diciéndole de inmediato que lo mandó sin querer mientras aún no subía su novio John. Entonces el conductor le pregunta si está bien a lo que sería abordada por el extranjero, quien rápidamente subió, no volviendo a tocar el tema por ninguno de los tres. De esta forma el conductor los transportó hasta el antro Sahara. Después de ello regresan a las 5 de la mañana quedándose dormidos hasta las 12 de la tarde. La última videollamada en la que apareció Valentina con vida fue con su hermano de 13 años, en donde a ella se le veía acostada con John con la faja que usaba porque recientemente había tenido una cirugía plástica. Misma faja con la que se le vería el último día de vida. En esta llamada ella le mostró a su hermano el departamento y le mencionó que el clóset era muy pequeño pero que iban a conseguir un lugar más grande para que su familia pudiera visitarle. A las 10.43 pm ellos salen de su departamento mientras esta graba con su celular. Aparentemente ese día la artista tenía una presentación en el bar Nexus dentro del barrio Restrepo. Al llegar nuevamente a su aposento no se volvería a saber de ellos. Hasta las 10 horas con un minuto de la mañana del domingo 22 de enero John Paulus sale del hotel. Extrañamente lleva varias maletas, una la cubre con una cobija gris. Después las cámaras del estacionamiento captan cómo este hombre guarda todo el equipaje en la cajuela de su coche, costándole mucho trabajo subir aquella maleta azul que estaba cubierta. A las 10 y media de la mañana por fin él terminó de guardar todo y de esta forma salió del edificio. En una fotografía correspondiente a las 2.48 de la tarde de ese mismo día se ve al hombre abordando el Volkswagen plateado de alquiler en el que llegó a la localidad de Fontigón. Este hombre estaba ubicando un punto donde no hubiera personas para poder dejar aquella maleta. No lo pensaría dos veces cuando encontró un contenedor de basura. Su extraño proceder lo conduciría al aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá para llegar a las 4.32 de la tarde. Él estaba esperando un vuelo con destino a Panamá, pero antes de abordar su avión él se desharía del teléfono de Valentina arrojándolo en un cesto dentro de esas instalaciones. La familia comenzó a buscar a la DJ quien no respondía mensajes ni llamadas. Ellos sabían que la última persona que la había acompañado era John Paulus, pero el domingo 22 de enero un desafortunado hallazgo se presentó en el barrio Los Cámbulos de la localidad de Fontibón. De acuerdo con las primeras versiones de la autoridad, el cuerpo de la joven fue hallado dentro de una maleta azul por un reciclador que pasaba por el sector. Esta se encontraba en un contenedor de basura ubicado en las inmediaciones del parque al occidente de Bogotá, específicamente a 8 kilómetros del hotel donde se hospedó la pareja. Junto con esto se identificó una caja negra en la que se halló la contraseña que utilizó Tres Palacios Hidalgo al momento de solicitar su cédula, también conocida como identificación oficial, al cumplir la mayoría de edad. Asimismo encontraron su credencial de estudiante de la institución universitaria ININPAU al momento de cursar la carrera de comercio y negocios internacionales. El martes 24 de enero las autoridades de Panamá informaron de la captura de John Paulus gracias a la apresurada orden de detención girada por un juez colombiano. De esta forma fue extraditado y atrapado en el aeropuerto de Catam, en Bogotá. El cínico sujeto argumentó que él era inocente y un grupo delictivo de Medellín eran los verdaderos culpables. Posteriormente mencionó que fueron grupos mafiosos de México. En su intento de salvarse de la cárcel solamente decía incoherencias, por lo que fue trasladado al complejo judicial Palo Quemado. En su audiencia de legalización de la detención, este hombre se encontraba junto con su abogado defensor y los custodios en el lugar, mientras que las demás partes del proceso se apersonaron de manera virtual. Los familiares de Valentina, el fiscal, el juez y el abogado Miguel del Río, quien insistiría en que en aquel acto judicial era importante que estuviera presente un traductor en tiempo real, porque esto podría ser una causa de nulidad al tratarse de un ciudadano estadounidense que no habla español, por lo que pidió constantemente aquello al juez. Debido a esto, la audiencia se retrasó siete horas mientras conseguían al intérprete. Su defensa destacó tres irregularidades. La primera que mencionó fueron los derechos fundamentales. La segunda fue que la captura había sido hecha en Panamá, argumentando que una persona no puede ser detenida más de 36 horas sin resolverse su situación jurídica. De acuerdo a sus cuentas, se superó ampliamente los tiempos que exige la ley para avalar esa captura. En su extensa intervención, agregó que cuando su cliente llegó a Bogotá, sufrió un ataque de pánico al ver todas las personas que lo esperaban para tomarle fotos. Dijo que lo ha afectado notablemente, a lo que se suma que no cuenta con sus medicamentos ni anteojos. De igual forma, no ha podido comunicarse con sus padres, quienes actualmente viven en Estados Unidos. Otro argumento irracional de la defensa del inculpado fue que se habían perdido siete mil dólares que este hombre llevaba en una de sus maletas. El análisis de más de 300 horas de video de grabaciones registradas por cámaras de seguridad consiguieron las evidencias suficientes para identificar la culpabilidad del ciudadano estadounidense, por lo que la audiencia era un requisito más del juicio sabiendo que el hombre no podría librar la cárcel. El 26 de enero los familiares y amigos de la DJ Valentina le brindaron el último adiós en Bogotá. Sobre la una de la tarde del jueves, una caravana de carros acompañó el coche fúnebre por las calles de la ciudad. Daniel Tres Palacios, hermano de la DJ y uno de los insistentes en pedir justicia, hizo sonar las mezclas de música electrónica que su hermana compuso y que la llevaron a visitar decenas de discotecas en el país. Posteriormente se comentaron los resultados del análisis pericial en donde se especificaba que en las últimas horas de vida de Valentina sostuvo intimidad con el acusado quien la golpeó a medio acto finalizando su vida por cortarle oxígeno. En esa oportunidad el fiscal se dirigió al acusado e indicó que los posibles motivos por los que actuó de esa forma serían sentimientos de celos. Él dijo usted señor Polus le quitó la vida a la señora Valentina Tres Palacios como resultado de un proceso celotípico basado en una obsesión permanente respecto de la relación sentimental sostenida con ella hasta el punto de concebirla como un objeto personal. Es así como le controlaba sus amistades, le vigilaba sus redes e incluso contrató a un investigador privado para seguirla. Comportamiento que se debe entender como indebido dado que afecta la integridad moral y psicológica. Al finalizar la audiencia de imputación de cargos en contra de John Polus en ella el ciudadano estadounidense no aceptó los dos cargos que se le impusieron. Él sigue diciendo que es inocente y que va a hacer valer su derecho a guardar silencio. Sin embargo se legalizó su captura por lo que en próximos días se sabrá si cumplirá los 40 años de cárcel o no. ¿Qué piensas de este caso? Nuevamente el conocer personas a distancia mediante redes sociales resulta sumamente peligroso y deja un trago amargo en la vida de varias familias. Hasta el momento no se tiene ninguna declaración de la exesposa de John. ¿En qué momento un hombre pierde la cordura? Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?